¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mismo día del ataque a Cristina, de este intento de homicidio contra ella, tres horas antes, yo había ido al CSK a un acto de YPF, salí, iba caminando por Rivadavia, y a la altura del rincón, donde está el café de Los Angelitos, bueno, me interceptó uno de ellos, me insultó durante dos cuadras y al llegar a... ¿Lo grabaron? ¿Lo estaban grabando en un celular? Mira, él sacó un celular en un momento, lo grabaron. Ahora, es una zona que está llena de cámaras de la ciudad esta. Una de las medidas que nosotros hemos pedido, que nos muestren lo que hay en las cámaras, que seguro está registrado porque fue en la vereda, me siguió una cuadra y media y, bueno, al cruzar la calle Pasco, Pasco y Rivadavia, me pegó una trompada, salió corriendo, y durante una cuadra y media me gritó de todo, chorro, delincuente, que por culpa mía, él hace diez años que no tiene trabajo, este... Bueno, todo un discurso... En realidad, es la segunda vez que este tipo me hace exactamente lo mismo, la primera vez fue el día de la jura de masa, ¿no? Este... Donde... Bueno, atacaron la camioneta de masa y también atacaron a Pablo Moyano y a mí, cosa que levantaron, este... Mucho medio, ¿no? Ahora, vos decís que era uno de los copitos, ya no de Revolución Federal, sino directamente de los copitos, ¿lo tenés identificado por nombre? Se viene el límite entre una cosa y la otra, ¿entendés? Al que mostramos en la foto, un tipo morocho, de barba, en fin, es... Aparentemente es el mismo que atacó al chico del C5N, a Lautaro Maylin, el mismo pibe. Ese... Pero ese no es de los copitos, ese es Gastón Guerra, tengo entendido. Ese es Gastón Guerra, sí. Ah, exacto. Creo que es de... Ese es de Nación de Despojados. Claro. Ah, bueno. Claro. Ese es de otro de los grupos. Sí, hay una causa por la agresión a masa, hay una causa en la justicia, que debería... Calculo que se la van a dar al mismo juez, porque fue el mismo día. Sí, sí. En realidad, dos veces me atacan. La primera vez, bueno, la vio todo el mundo, porque fue... Entrábamos con Pablo Moyano a la jura de masa y a Pablo por un lado y a mí por el otro. Bueno, nos gritaron de todo. A mí me gritaban, chorro, chorro, andate a Cuba. Ah, este, bueno. Sí, en fin. Sí, las... Porque además encima son cosas que no tienen ninguna correlación con la realidad, porque los tipos no tienen información política, confunden todo con todo. Tengo una sola denuncia por corrupción, digo. Que me griten chorro, también suena barrar. Claro. Digo, tenés denuncia por otra cosa, pero no por corrupción, así que... No por corrupción, viste. Exacto. Por protestar o, si querés, por agarrarme a piña, viste, pero... No por ladrón, viste. ¿Está? Claro. ¿Vos presentaste esa denuncia en la justicia? ¿Sabés en qué juzgado está ella? Sí, sí. Ayer hice la presentación en la justicia, cuatro testigos, y bueno, veremos... Tenemos... Y una... Y algunas medidas, por ejemplo, las... Las cámaras de la ciudad, este, durante cuatro meses guardan imágenes, ¿no? Claro. Este, así que, de esto hace veintipico de días, tienen que estar las cámaras de la ciudad con el registro de todo, ¿no? Y vos estás convencido que fue el mismo tipo, el que... O sea, Gastón Guerra está identificado en la tarde de masa. Gastón Guerra. Y es el mismo tipo que te atacó frente al Café de los Angelitos, porque eso son muchas cuadras más adelante. Exactamente. Y las testigos, una chica psicóloga, otra chica que es traductora de inglés, dos vivas estudiantes universitarias, cuatro testigos que vieron todo, que bueno, amablemente, van a corroborar que el ataque existió y fue el mismo tipo. Claro, claro. Y ahí rápidamente, o sea, porque ahí ya son dos ataques que se puede configurar un delito repetido, digamos. Sí, sí, sí. Sí. Este, una cosa fea que además genera un clima de miedo, ¿no? No, bueno, de esto es lo que estamos padeciendo en estos días, ¿no? Claro. Tener los familiares, los afectos, los amigos, que dicen tener cuidado, no andes solo, te genera un clima pulero, ¿no? Sí, aquí Fernando Cerolini te quiere preguntar algo, Luis. ¿Cómo le va, Adelia? ¿Cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo le va? No, yo quería ir por el lado del impacto. Usted que dice tener siempre como un termómetro de la calle, de los barrios populares donde camina. Las encuestas que muestran los medios así dominantes, digamos, prácticamente pareciera que el atentado casi agravó la caída de imagen de Cristina. Parece que se lo hubiera hecho ella misma y fuera algo como no creíble, no sé, lo que muestran o lo que cuentan, pero la persona que aparece como víctima, en verdad, cae en imagen y no sube. ¿Usted qué es lo que percibe en la calle entre la gente que no está ni de un lado ni del otro, la gente independiente? ¿Qué siente? ¿Cómo lo vive él? Falso de toda falsedad y hay un dato que es incontestable. Al otro día del ataque a Cristina hubo una movilización como yo no vi hace mucho tiempo. La plaza de Mayo llena, las diagonales llenas, la avenida de Mayo llena hasta la 9 de julio, y en la 9 de julio, cinco cuadras de la 9 de julio llenas. Yo hace mucho que no veo una reacción popular, prácticamente 12 horas después de sucedido el hecho, alguien que tenga tanto respaldo en la Argentina. Por eso, las encuestas del macrimo y de sus medios hegemónicos, la verdad, no se compadecen con la realidad. Sí. Hola, Delía, Alfredo Casado, ¿cómo está? Quería preguntarle esto, porque justo usted hizo alusión al momento que vivimos. Macri hace algunas horas o dos o tres días, le preguntaron sobre un futuro ajuste, lo que significaría eso, el tema social y hasta la posibilidad de muertos en la Argentina. Y Macri dijo que el liderazgo que lleva adelante el plan de ajuste debe bancarse inclusive eso. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es el típico dogmatismo neoliberal conservador, que es ausencia del Estado, achicamiento, cercenamiento de derechos, represión, alineamiento con políticas brutales, como la de él en tiempos de Trump. Macri es eso. Digo, en definitiva hay que agradecerle a Macri que diga todas estas barbaridades, porque desnuda claramente quién es él y cuál es su proyecto. Bueno, lo dice siempre, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero mucho más rápido. Luis, te agradezco mucho el contacto. Te mando un abrazo. Rolando, un abrazo grande. Abrazo a todos ahí. Gracias. 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 Gracias.